De Latino, Latina El sistema de bibliotecas públicas del Condado Lee está comprometido con la educación de todos los residentes en el área. María Palacio nos cuenta de algunos de los programas que tienen planificados para los próximos días. María, gracias por estar con nosotros. Siempre hay algo interesante en el sistema de bibliotecas del Condado Lee. Ustedes no paran los 365 días del año, los 12 meses del año. ¿Y qué tienen para estos meses, especialmente antes del regreso a clases? Bueno, antes del regreso a clases, para los niños, estamos ya concluyendo el programa de Summer Reading, que ya termina el 30 de julio. Y pues invitamos a todas las familias que no han ido a la biblioteca todavía, que si hay tiempo para participar y que por lo menos averiguar. Y si tienen, este año dimos bingo cards, tarjetas de bingo. Y si los niños hacían bingo con diferentes actividades, pues se ganaban un libro o otro premio. Así que vayan a reclamar eso si ya tienen su tarjeta completa. ¿Y qué acogida ha tenido la iniciativa en este año? Porque siempre es una iniciativa interesante para que los niños mantengan ese hábito de leer durante las vacaciones de verano. Bueno, algo importante para que mantengan el cerebro activo, pero que es difícil también, porque ellos quieren disfrutar de su tiempo libre en otro tipo de actividades, más no en el libro. Claro, sí, miles y miles de niños. Todos los años tenemos muchos niños que participan. Y este año tuvimos algo diferente, porque también incluimos a los chiquitos ya como de dos o tres años, porque hay padres que si hay algo para su hijo que está en kinder o en primer grado, y tienen un chiquito, quieren participar de alguna manera. Motivarlos desde temprano a leer entonces. Exacto, sí. Entonces, para ellos lo que hicimos con los chiquitos es, es más bien para los padres. También se les dio una tarjeta como de bingo, y si le leen un cuento al niño antes de acostarse, o si un jueguito de tal cosa, o si visitan nuestra página web para ver algún recurso para los infantes, o para los niños ya de dos o tres años, también tenían una oportunidad de ganarse algo. Y es más, muchas bibliotecas dieron, pues, lo que llamamos board books, que son libros reforzados así como de cartón, pero son especialmente para niños pequeños. Pero todavía están a tiempo de participar, porque el programa de lectura durante el verano está vigente entonces hasta final de este mes. Exacto, hasta el 30 de julio. En materia de programas para adultos, programas para las familias, ¿qué tienen ustedes en general? Bueno, ahora estamos un poco emocionadas porque esta semana empezamos English Café en Bonita Springs. Para mis bonitos de Bonita, entonces. Sí, exacto, entonces estamos allá en una colaboración con el Literacy Council de Bonita Springs, y ya ellos tienen su clase de conversación, pero entrenamos a los voluntarios de ellos, y vamos a, como para orientarlos sobre la biblioteca, y vamos a compartir esos estudiantes. Y van a seguir allá en el mismo Literacy Council de Bonita Springs, el mismo edificio, pero también en colaboración con la biblioteca. Y lo que van a hacer allí entonces es a fomentar el diálogo entre diferentes personas para que puedan practicar su conversación, su pronunciación, y también sus habilidades sociales en inglés. Sí, precisamente es eso para que las personas practiquen lo que están aprendiendo en las clases que están tomando, o si ya han tomado sus clases y necesitan practicar inglés. Y pues, y por parte nuestra, también vamos a orientarlos en el uso de la biblioteca, y esperamos que cuando salgan de su clase en el Literacy Council, pues nos visiten en la Biblioteca de Bonita también. Mencionábamos al inicio de la entrevista que se acerca ya también la temporada de regreso a clases, y ustedes están organizando algo especial también para que los niños, los jóvenes, empiecen una vez más a retomar esos hábitos de estudios, para que no los tomen por sorpresa cuando inicie la temporada escolar en agosto. Sí, es correcto. Cada biblioteca hace algo distinto, y algunas, pues, todas van a tener algo, y algunas hacen cosas como para que se vuelvan a familiarizar los muchachos con lo que ofrece la biblioteca, y para ver qué recursos hay para hacer sus tareas, o para hacer investigaciones cuando tengan sus proyectos, y también que se preparen para leer otra vez los AR Books, ¿verdad?, que eso es el lector acelerado, los niños, especialmente en los colegios públicos, tienen que leer ciertos libros y ganarse puntos, y hacer un examen sobre el libro, eso es algo muy grande, y los padres siempre nos preguntan de qué nivel es este libro, y los niños también, así que ahí estamos para ayudarlos a conseguir esos libros. Y reencontrarse con las enciclopedias también, algo que para algunos puede sonar que es tema de la pasada década, porque ahora todo está al alcance de nuestros dedos, pero también es importante que se familiaricen con ese método de investigación, que es importante para cultivar ese espíritu de investigación en los jóvenes y en los niños. Claro, y sí tenemos bibliotecas, perdón, enciclopedias en la biblioteca, pero también tenemos enciclopedias virtuales que se pueden acceder a través de nuestra página web, y muchas cosas, proyectos de historia, todo eso se puede investigar a través de nuestra página web, así que si los padres se encuentran atareados, no pueden ir a traerlos, pues también no que nos visiten en la página y pueden ahí sacar mucha información. Y a propósito del internet, ustedes entonces tienen múltiples herramientas también de conocimiento para aquellos que no pueden llegar directamente hasta cualquiera de las sedes de las bibliotecas públicas del Condado Lee, sino que pueden visitarlas incluso virtualmente a través de su sitio en internet. Sí, sí, es así, Carlos. Y lo único que necesitan las personas para, por ejemplo, entrar a algo es usar su tarjeta de biblioteca, tenerla ahí, su tarjeta, y la contraseña, que generalmente son los cuatro últimos números de su número de teléfono. Luego que se registren entonces y sean uno de los miembros del sistema de bibliotecas del Condado Lee. Sí, recientemente también hablamos de un tema interesante en los temas de actualidad del programa y es esta iniciativa que ustedes están impulsando de volver a cobrar las multas porque tienen una cartera onerosa en materia de multas atrasadas. ¿Cómo marcha ese proceso? Bueno, es algo que ahorita mismo la póliza es que las personas que tengan un balance de 10 dólares o más, pues no van a poder sacar nada de la biblioteca ni poder descargar libros electrónicamente. Y pues hay, lo único que pedimos es que devuelvan los artículos a tiempo, muchas veces los libros se pueden sacar por un mes, más o menos las películas una semana, libros nuevos dos semanas. Así que solo pedimos que estén pendientes de esta fecha de vencimiento y que traten de renovar artículos si no han terminado o que lo devuelvan a tiempo. Y no queremos que lleguen a 10 dólares o que pierdan los materiales y ahí empieza el problema. Y pues... Responsabilidad entonces. Eso es, eso es. Hay que tomar ventaja de los beneficios que ofrece el sistema de bibliotecas públicas del Condado Lee, pero hacerlo con responsabilidad. Exacto, porque es para ustedes, para todos nosotros. Para el beneficio de todos. María, gracias por acompañarnos una vez más. El sistema de bibliotecas del Condado Lee tiene un enlace de interés por medio de nuestro sitio en la red. Visite www.delatinos.tv, que siempre ofrece recursos de utilidad para todos en casa. Ahora conozcamos qué tenemos en el calendario comunitario en el día de hoy. Se acerca el regreso a clases y para que sus niños lo hagan de forma saludable, queremos invitarle a la Feria de Salud Back to School en Naples Urgent Care. La actividad se realizará este sábado 21 de julio entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde en el 713 Southwest Health Parkway en Naples. Habrán exámenes físicos gratuitos para los estudiantes, además de diversión para todos en casa. También habrá comida, dulces y premios para el regreso a clase. No se pierda entonces la Feria del Regreso a Clases de Naples Urgent Care este 21 de julio, este sábado. Y este próximo domingo 29 de julio se cumple la 13ª edición del Festival Anual del Regreso a Clases. Se trata del gran evento de las mochilas diseñado a apoyar estudiantes celebrando la diversidad. La cita es el domingo 29 de julio entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde en el Harborside Event Center en el Downtown de Fort Myers. Los primeros 2.000 niños recibirán mochilas, artículos escolares y refrigerios gratis. La entrada es libre. Y, Malle, todos nuestros televidentes están invitados a participar de estas dos importantes actividades. Tú, como madre de familia, sabes que hay que tomar ventaja de estas oportunidades que se presentan solamente una vez al año. Así es. Y nosotros siempre tomamos ventajas. Y no solamente de esto, sino que también le decimos a todos los padres de familia que se comienzan a preparar y que también asistan a las bibliotecas porque esta es la manera como seguimos cultivando nuestro intelecto y como seguimos sumergiéndonos en nuestro mundo de la cultura y de la lectura. Cuando regresemos se cumplirá una Feria de Salud en Inmocali. Nosotros tenemos todos los detalles al respecto y se lo contamos aquí en tu comunidad. Y el esperado regreso de Batman a la gran pantalla es una realidad. Además, la taquilla continúa muy caliente. Le contamos todo en Séptimo Arte. Amigos muy especiales están de celebración. Vamos a ver de qué se trata esta ocasión y unas reglas muy singulares sobre este tema. Tenemos de todo un poco, como siempre, aquí en De Latino Salida. Quédense con nosotros. ¿Dónde están esas amigas?